Hoy sin duda como les decíamos es un día especial y le tenemos una recomendación si usted está en algún lugar con mucha población, por ejemplo una escuela con muchos niños y todos quieren ver el eclipse, aquí le damos una recomendación de cómo poder hacerlo de manera segura y sin ningún contratiempo Este lunes con solo mirar hacia el cielo disfrutaremos de un eclipse solar por lo que una experta nos da una idea de qué hacer si no contamos con suficientes filtros solares Especialmente en centros educativos que van a tener el eclipse empezando alrededor de las once y media vamos a tener muchos chiquitos, chiquitas que van a querer ver al mismo tiempo entonces podemos hacer como un tendedero con filtros colgantes y aquí tengo una muestra, entonces amarramos el filtro a un cordoncito y lo hemos fijado de un cable arriba y lo separamos un poco para poder hacer filas entonces podríamos tener filas de niños, que vengan, se pongan el filtro, vuelvan a ver para arriba vuelvan a ver para abajo otra vez, se quiten el filtro y lo pasen a otra persona y no se pierde el filtro El eclipse se observará en Costa Rica de manera parcial entre las once y treinta de la mañana y la una y quince de la tarde Un cordón o un cable, en este caso en mi casa yo puse una extensión porque era gruesa, de un árbol a otro y le colgué entonces los filtros a los cuales les hice un huequito en la patilla para que fuera más fácil amarrarlos Se prevé que se verá entre un doce y un dieciséis por ciento en algunas regiones El tendedero para ver el eclipse se puede hacer con diferentes artículos Y tenemos otras maneras de disfrutar, pueden hacer un rotulito con huequitos para proyectar sobre el suelo y entonces pueden poner su nombre o pueden poner Costa Rica o una provincia o el nombre de la escuela y lo proyectan y sale cada huequito, en cada huequito va a aparecer la forma del sol que le falta un pedacito Pese a que no será como el vivido en octubre anterior, debe de tomar ciertas consideraciones y cuidados En Costa Rica el mordisco del sol será lento y tomará varias horas para llegar al máximo Muy bien, estamos todos a la expectativa de este eclipse y justamente me acompañan dos caballeros expertos en la observación del cielo y de estos fenómenos naturales hermosos Angelo Murcia y Don Miguel López, gracias por acompañarnos en giros Angelo, a partir de qué hora entonces tenemos que estar así muy atentos y qué podemos esperar de este eclipse el día de hoy Bueno, primero que nada muchas gracias a ustedes por la invitación Y claro, les comentamos, el fenómeno va a tener una duración más o menos de dos horas Va a arrancar más o menos 11.20 hasta la 1.30 de la tarde El pico máximo en donde podremos ver la parcialidad del eclipse porque es parcial va a ser más o menos entre 12.20 y 12.35 de la tarde aproximadamente 12.20 y 12.35, ¿dónde o qué lugares podrían recomendar ustedes tomando en cuenta que ya también ha cambiado un poco las condiciones del tiempo estos días? De hecho, vamos a ver, aquí en Costa Rica el lugar más óptimo para verlo va a ser la zona de Pacífico Norte Liberia, Santa Cruz y todo esto Sin embargo, lo que es Alajuela, la zona norte de Limón y lo que es aquí en San José se va a poder apreciar Bueno, siempre y cuando las condiciones nos lo permitan, a las condiciones de clima de nubes Pero sí, mayormente en Pacífico Norte Y ahora también, don Miguel Hablemos del tema de los celulares, que todo el mundo tiene un teléfono y quiere siempre lograr algunas fotografías Que es también el área de expertise de ustedes Aquí vemos que tiene un trípode, pero ¿qué recomendaciones podría dar para tomarle fotos bonitas con teléfono? Claro que sí, bueno, lo primero es hacerlo de una forma muy responsable, ¿no? Evitar hacerlo directamente viendo el sol, dado que puede causar daños irreversibles a la retina del ojo Y sería fatal, ¿no? Siempre usar un filtro de alta densidad Evitar o evitar no, no hacerlo, enfocar el sol con el celular directamente, nunca Porque la luz solar se va a magnificar por el celular y no solamente nos va a estropear el celular Si no nos puede causar daños irreversibles a la vista, como les estaba haciendo mención Ok, entonces, ¿qué es ese filtro primero que le pone el celular? Es un filtro de alta densidad precisamente para evitar que los daños del sol Dañen lo que es propiamente el equipo Adicional al filtro, nosotros deberíamos usar el filtro siempre que esté con su protección, ¿no? De alta densidad para evitar que los rayos del sol nos vayan a perjudicar la visión, la retina Don Miguel, ¿y con un filtro como este sí puedo yo tranquilamente enfocar al eclipse sin ese miedo de que se me dañe el lente del celular? Por poca duración, o sea, no podemos dejar enfocando el celular uno o dos minutos Porque no solamente vamos a estropear el celular, sino nos van a generar daños a nuestra visión Son por cortos periodos, tres segundos, cinco segundos Máximo yo diría que unos siete segundos por una forma segura Porque recuerden que el eclipse que vamos a ver es un eclipse parcial, vamos a ver es un cachito del sol Entonces la luz solar va a ser muy potente de todas formas A diferencia por lo menos en Estados Unidos, Canadá o México, que sí es total Que entonces va a estar como que más oscuro Entonces sí pudiéramos como que verlo de una forma un poquito más tranquila Y Don Miguel, el tema de los lentes, que a veces hemos comprado y para el eclipse pasado también esos lentecitos ¿Se le pueden poner al celular para proteger el lente o no es adecuado? No sería adecuado, no es recomendable, tienen que ser unos filtros especiales para el celular Si hacemos esto, en el momento no nos vamos a dar cuenta O quizás sí, porque lo más seguro es que se nos dañe la cámara del teléfono celular Don Miguel, gracias Y ahora también, Don Ángelo, bueno, que lo vemos con cámara Si uno tiene una camarita en la casa, ¿a qué puntos de San José cree usted que podría ir que se vea mejor? Y también, ¿qué tomar en cuenta con la cámara? Bueno, igual que con el celular, la cámara hay que ponerle al lente un filtro de alta densidad Para proteger el equipo y para proteger lo que es nuestra visión Ahora, puntos aquí en el Valle Central, en donde ir a apreciar el eclipse Bueno, entre más alto, pues mejor Entonces aquí, por ejemplo, que son cerros de Escazú Lo que es allá por la parte alta de Alajuelita, Tarbaca Todo eso que son zonas altas y pues un poquito más despejadas Va a ser un buen punto para observar el fenómeno Siempre protegiendo el equipo y protegiendo nuestra visión, claro está ¿Y lugares como Alajuela y Heredia? Igual, lo que es, por ejemplo, Alajuela, Heredia, todo lo que es la zona montañosa Las partes altas es el punto más recomendado Ahora, ya lo que es la zona norte, Pacífico Norte, Guanacaste Pues ahí como es tan amplio y no hay tanta montaña Ahí en cualquier punto se va a poder observar de buena forma Y también, don Ángelo, si uno tiene una cámara, pues no es tan experto como ustedes Pero que hay algún modo automático o así, ¿verdad? Si estamos como empezando a probar en esto para verla Decir que nos vamos para algún lugar de Cartago, tal vez Ok, vamos a ver Cuando hablamos, si quisiéramos tomar una foto con lo que es la cámara Hay que trabajarla en modo manual Hay que ajustar lo que son los parámetros de la intensidad del filtro Primero que nada, para que este no se dañe después Entonces, a través del modo manual es que vamos a poder captar la fotografía adecuadamente Si la ponemos en automático, probablemente esta no quede tan bien a como pensamos Entonces hay que trabajar siempre en modo manual Tanto la cámara normal como la cámara del celular Muchísimas gracias a don Ángelo y a don Miguel por la información y las recomendaciones Y todos están muy atentos con las precauciones que ya nos dijeron Para poder ver el eclipse de manera segura, bonita y tener un hermoso recuerdo Desde Curridabad, este fue un informe de Melisa Umaña Para que este no se dañe después